Gracias, buenos días, me encuentro a pocos metros de las colmenas que están a mis espaldas, por eso uso este traje especial, pues aquí se toman todas las medidas de seguridad. Los invitamos a este recorrido por la Ruta de la Miel. Hace ocho años se implementó el proyecto La Ruta de la Miel, que está ubicada en la comunidad del Capulí, a cinco minutos de la ciudad de San Gabriel en el Cantón Montúfar, donde encontramos 120 colmenas que producen una variedad de productos. Todo lo que producen las abejas, propóleo, polen, pan de abeja, jalea real, y nuestro producto estrella, pues la miel. Aquí se comparten los conocimientos sobre la apicultura y además los visitantes ingresan a la zona de las colmenas para vivir nuevas experiencias, identificando a la reina, el zángano y las funciones que cumplen. Hermoso, es una experiencia única, algo fuera de lo común, nos gusta mucho el ambiente, es hermoso ver todo lo que es la naturaleza, lo que son las abejitas, el trabajo de las abejas. Sin duda el momento más esperado es la cosecha de la miel, en la que participan los visitantes extrayendo los marcos de las colmenas con ahumadores y su posterior envasado en la vivienda ubicada a 100 metros de las colmenas. Enriquecedora la experiencia con los niños, estos emprendimientos ayudan muchísimo y los deberíamos visitar todos, ¿no? Desarrollar un turismo rural que nos permita proteger a las abejas que son especiales para mitigar un poco esta situación del cambio climático. Este recorrido dura aproximadamente una hora y se puede programar en el sitio web La Ruta de la Miel. En Montúfar, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. En estos recorridos pueden participar grupos de 5 a 10 personas previo a una cita. Atrévase a vivir esta nueva experiencia. Con este informe.